Esta es la historia. Domingo 30 de noviembre. Partido de vuelta, Cruz Azul, Pumas. Hugo Marcelo intercambiaba opiniones con sus compañeros. Jugaba a la pelota y se exprimía el exceso de grasa de la cara. Otro día más de trabajo. Solamente una mente tan perversa como la de Hugo podría estar planeando semejante atrocidad y aún así aparentar total serenidad. Ya en el terreno de juego, lo único que podía distraer a Marcelo de su objetivo era... más que evidente. Mientras tanto, sus compañeros se preparaban para realizar su labor cotidiana, sin imaginarse lo que estaba por suceder. Los nervios del agresor iban en aumento y buscaba cualquier actividad para no levantar sospechas. Mientras Gustavo y Víctor recibían calurosamente al árbitro del encuentro... Hugo hacía lo propio con el portero visitante. ¡Josgar! 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 ¿Quién te cortó el pelo, Carlos? ¡Josgar! ¡Que no mancha! ¡Que no mancha! De pronto... De pronto... El apocalipsis... Es increíble cuánta maldad puede caber en un solo ser humano. Sus compañeros intentaron por todas las formas de persuadirlo. Hugo, creo que te la tienes que quitar. Nos van a sacar a los cuatro. La gente de Cruz Azul es muy sensible. Aparte, hace 11 años no son campeones. Hugo, te lo digo porque te quiero. ¡Quítatela! Pero sus esfuerzos fueron en vano. Tanto así, que indirectamente se convirtieron en cómplices del perverso Marcelo. Aún sin medir las graves consecuencias de su osadía, los villamelones se tomaron el tiempo para pasearse por el campo universitario. ¡Órale, órale! ¿Dónde compraste tu camisa? Ah, regálame una, ¿no? Estela Bindú. ¿Y cómo no hacerlo? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Estaban bien protegidos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Miguel. Hola, hola. Es que se puso la playera y nos quieren... No, 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 no. No, le dijimos que se la quitara y no quiere, no quiere. Muy bien protegidos. Y no, no, no quiere. No quiere, no quiere, no quiere, Miguel. Afortunadamente vienen conmigo y le voy a Pumas. A los villamelones. No, no los he visto por aquí. Señor procurador, es que es un delincuente peligrosísimo con la playera de Miguel Cabad, esa de Tengo Miedo, ¿se acuerda? ¿Sí sabe de cuál? Me caen bien. Esta parte del encuentro, cuando restan tan solo 10 minutos para que inicie, es cuando se junta toda la prensa, todos los reporteros, podemos ver. Se relajan, platican, se ponen al día, otros buscan a su familia perdida. Acá, 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 mira, mira, acá, acá, por la banca del Tuca, ándale. Aquí por donde el Tuca dice, ¡ah! Minutos antes de que iniciara el encuentro, ardió Troya. ¿Y qué? ¿Esa playera qué o qué? ¿Qué te crees? ¿Tengo miedo o qué? ¿Quién tiene miedo? Es una broma, Yayo, es una broma. Ah, broma, 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 ¿qué? ¿Miedo? Miedo van a tener los Pumas, eso no se puede, ¿eh? Muy mala broma, muy, muy mala broma. Es una broma, estoy buscando a Miguel Zabato, si te acuerdas que dijo... ¿Eres tonto? Ya, dale chance, Yayo. Dale chance, Yayo. Broma, broma. El Yayo, enfurecido, preparó su ejército en busca del maléfico Marcelo. Al mando estaba Carlos Villar. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Ay, ya lo vi, está muy grandote! ¿Quién prefirió esperar refuerzos para encarar a tan peligroso delincuente? Voy a ir por mis amigos. ¡Ey, ey, vengan, vengan! La persecución había iniciado. ¿Dónde? ¿A quién? ¿A Miguel? ¿A Zabá? ¿Quién? ¿Quién fue? Acá, acá, acá. ¿Atrás? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Quién? Acá, acá. Síganme. Síganme. Vamos, vamos. Voy, voy, voy. Sigo, sigo. ¡Allá! ¡Allá! Atrás de la reja. El fugitivo quiso confundirse entre la gente. ¿Pero qué me voy? Y luego me dijo que era pelón y que... Y que... Y luego traía la playera de Miguel Zabá. No, 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 no. No, 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 no. Creo que es parte de... Pero Hugo Marcelo estaba rodeado y decidió entregarse. Ellos me dijeron que no era posible que haya una agresión directa y que quiera que se detengan. Sí, sí, sí. Yo voy, yo voy, pero no me acompañen tanto, pero ya parecía un peligro. No, 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 no. El sargento Puma lo escoltó hasta el palco de la directiva visitante y lo obligó amablemente a disculparse ante la monarquía azul. Después de ofrecer disculpas, Hugo Marcelo ya superó el trauma causado por la humillación y hoy renta un apartamento a las afueras de la Ciudad de México. Hugo tiene prohibido acercarse a 20 metros a la redonda del Estadio Azul. Agradecemos a Miguel Zabá por inspirar indirectamente la historia de esta película. No te pierdas, ya no tengo miedo, próximamente en todas las salas de la República Mexicana. Compañero muy bien. Bravo, bravo, eh. Oye, ¿vamos a ir a la Azul el miércoles? No, no vamos a ir a la Azul el miércoles. Vamos a poner a la gente en contexto. Esta fue la visión de los villamelones de lo que sucedió el domingo en el partido de vuelta entre Pumas y Cruz Azul, donde nos acaban de avisar hoy, si no mal entiendo.